¡Hola Paises! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que ustedes tengan un buen día hoy. Vamos a ver lo que está pasando alrededor de ti en amor, lo que el Espíritu te quiere saber. Just take what resonates, leave the rest behind. Bueno, la palabra aquí, paciencia, que a muchos nos chierría, que no nos gusta oír, pero el 7 de pensamiento te está pidiendo calma, te está pidiendo prudencia, te está pidiendo serenidad. O sea, puede ser que no estés viendo aquello que tú has estado esperando durante mucho tiempo, sea en el ámbito que sea en tu vida, que se resuelva o que dé alguna señal de que llega a tu vida. Te están diciendo que en cualquier momento puede aparecer, que en cualquier momento se pueda resolver este tema que tal vez te preocupe o que ocupe tus pensamientos. te dicen que intentes calmarte y serenarte y que reflexiones sobre el futuro y que te pares un momento, bien, a reflexionar, a meditar y a pensar con calma. Y eso en lo que tú has trabajado tan duro siempre va a dar sus frutos. Aunque ahora en este momento no lo veas, puede ser que esos sueños que tú tengas en tu mente estén tardando en realizarse, pero no desesperes, no te preocupes porque las cosas se pueden poner en marcha de golpe cuando menos lo esperas, bien. Vamos a ver ahora Los Ángeles de la Abundancia. ¿Qué mensaje tiene para ti en el día de hoy para la colectiva? Mensaje para ti, para la colectiva. Vamos a ver. Mensaje para ti de Los Ángeles de la Abundancia. Vamos a ver qué mensaje más tienen para ti Los Ángeles en el día de hoy. Mira, han salido dos cartas, así que voy a tomar las dos. Tal y como han salido. Vamos a ver. Dice, haz ejercicio para aumentar tu energía y tus capacidades de manifestación. La clave para manifestarse con rapidez es tener niveles de energía muy altos y la manera más fácil de aumentarlos es a través del ejercicio físico. Escoge una actividad interesante y divertida para que te apetezca hacer ejercicio y se convierta en una recompensa en sí misma. Probablemente estés pensando en iniciar algún tipo de ejercicio físico o apuntarte al gimnasio o empezar a correr. Da igual, bien. Te están diciendo de que es momento para aumentar los niveles de tu energía y elevar ese poder de manifestación que sería recomendable hacer ejercicio. Tal vez lo hayas pensado, pero no hayas empezado a hacerlo o no lo hayas pensado, pero te están diciendo los ángeles que va a ser muy beneficioso para ti que escojas algo que te entretenga, que te satisfaga para que te sea más fácil llevar una rutina diaria de ejercicio y te motive y te satisfaga al mismo tiempo. Bien, esto para quien resuene, porque probablemente haya personas que hagan ejercicio de forma regular y digan, bueno, pues yo me mantengo en forma, a mí me supone una ayuda para liberar las endofrinas, el estrés, para bajar el nivel de estrés, me calma, me relaja y además me entretiene. Bueno, pues para quien aplique estos mensajes, ¿de acuerdo? Dice, recibir, el segundo mensaje, recibir no conlleva riesgos. Cuanto más te permitas recibir, más recursos disponibles tendrás para compartir con otros. Abre los brazos para recibir y ser el cauce del bien que llega a ti y pasa a través de ti bendiciendo al mundo. Estate receptivo o receptiva a recibir lo que el universo, Dios, los ángeles traigan a tu vida. Porque muchas veces no estamos receptivos o abiertos a recibir lo que nos da la vida. A veces puede ser que no sea aquello que tú esperabas o que te llega en forma de otra situación a tu vida y no sea lo que tú esperabas. De todos modos, ábrete a recibir lo que el universo tiene para darte y que así puedas compartir con los demás. Bien, probablemente muchos estéis recibiendo abundancia económica o bienestar familiar o abundancia a nivel sentimental o a nivel social en cuanto a amistades. Estate preparado o preparada para recibir lo que te llega. Porque yo siento que llegan muchas bendiciones para muchos de vosotros, pero probablemente haya un tiempo de espera con el 7 de pensamiento, es lo que está diciendo. Haya un tiempo de espera para aquellos sueños que tú estás manifestando, que has estado manifestando y sientes que no llegan. Bien, paciencia porque todo llega y te recomiendan también que para que eso que tú has manifestado llegue, hagas ejercicio, ya sea por cuenta propia o te apuntes a algún grupo, algún gimnasio. Bien, pero que ejercites tu cuerpo también para canalizar bien las energías y elevar también esa energía y ese poder para recibir lo que te llega. Ahora vamos con el tarot. Vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas en cuanto a la energía de la persona de tu interés. Vamos a ver ahora cómo están las energías entre tú y tu persona de interés. Concretamente esa persona a la que estás pensando, por la que vienes preguntando, que ocupa tus pensamientos, tus sentimientos a día de hoy. Esa persona por la que quieres saber. Vamos a ver cómo está vibrando con respecto a ti, con respecto a la conexión que hay entre vosotros dos. Ahora mismo, a día de hoy, cómo están esas energías. Así que concéntrate, piensa en él o en ella, tráela a tu mente. Y vamos a ver qué es lo que está pensando en este momento esta persona. ¿Qué es lo que está sintiendo hacia ti en este momento? ¿Y qué va a hacer con respecto a la conexión? ¿Qué posibles acciones va a tomar en un futuro cercano? Vamos a ver qué piensa, qué siente y qué va a hacer esta persona respecto a ti, respecto a la conexión. ¿Qué piensa, qué siente y qué va a hacer? ¿Qué piensa, qué siente y qué va a hacer? Tenemos al rey de bastos, como primera carta, energías de Tauro, perdón, de, no sé por qué he dicho Tauro, puede ser que sea Tauro, pero no, tenemos energías de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Mira, yo estoy sintiendo una persona que quiere actuar, que quiere hacer girar la rueda del destino entre vosotros dos, de alguna manera quiere hacer, quiere mover las energías entre vosotros dos, pero es alguien que se esconde. Es alguien que quiere tomar acción, pero se esconde. Es alguien que quiere cambios, pero no se atreve a dar esos cambios. Sí que es verdad que el rey de bastos es una energía de acción, es una energía de movimiento y es algo que esta persona desea. Pero fíjate el rey de bastos como está escondido detrás de este butacón a la espera. De alguna manera probablemente puede ser que esta persona esté esperando a que tú tomes acción, a que tú tomes algún tipo de iniciativa, porque probablemente es alguien que se haya acostumbrado a tener eso de ti, a tener esa atención, esa entrega, y está viendo que tú no estás haciendo ningún movimiento, que tú no estás tomando acción, y es alguien que está muy sorprendido o sorprendida con tu indiferencia, con tu inacción. Pero es alguien que está a la espera, aunque en el fondo está deseando hacer un movimiento. Fíjate que tenemos en el fondo del mazo las de copas. Lo que no estás viendo es que esta persona tiene sentimientos hacia ti, y sentimientos muy profundos. Aquí hay un gran amor que esta persona siente hacia ti. Independientemente de que esta persona no esté tomando acción, independientemente de que esta persona no esté haciendo nada, ahora mismo es alguien que está sintiendo que sus emociones están a punto de desbordarle. Fíjate cómo el agua se desborda en esta copa. Es alguien que ahora mismo le está resultando muy difícil controlar sus emociones, o muy complicado ocultar lo que verdaderamente siente por ti. Paje de espadas es alguien que está constantemente pensando en ti, pendiente de ti, viendo qué es lo que haces, observando tus redes sociales, tu estado de whatsapp. Está muy pendiente de lo que haces y de lo que no haces. Y piensa mucho en ti, aunque no lo creas, te espía. Está viendo en ti una energía muy decidida. Está viendo en ti una energía de mucha seguridad. De que te mantienes en tu sitio y que no estás haciendo ningún movimiento. Una energía de frialdad. Es lo que está observando en ti, fíjate. Es como te está viendo ahora mismo. Una persona que cortó la conexión de Tajo de manera radical y que ahora mismo no está haciendo ningún movimiento, ningún paso hacia adelante. Y esta persona está completamente sorprendida porque fíjate que me llama mucho la atención la cara de este rey de bastos. No sé si lo puedes apreciar. La expresión, se ve un poco borroso. Bueno, la expresión de esta persona de asombro, de guau, de verte y de observarte tan en tu sitio, con tanta seguridad, con tanta firmeza. Y sabiendo muy claro lo que quieres. Aquí también tenemos energías de aire. Géminis, Libra, Acuario. La carta del mago, energía de Virgo y Géminis. Mira, y estábamos hablando de la manifestación en el mensaje de los ángeles y aquí me está hablando la carta del mago. Fíjate que en la carta del mago, del tarot tradicional, aparece un mago rodeado de los cuatro elementos básicos que son el agua, el fuego, el aire y la tierra. Y los cuatro palos de la baraja del tarot. La copa, la espada, el basto y el pentáculo. Fíjate que tenemos el pentáculo en el suelo. Es alguien que ahora mismo está en una actitud pasiva, que no se mueve. Tenemos el basto también en el suelo, dejado ahí como tirado en el suelo. Es alguien que quiere tomar acción, pero no está tomando ese basto. Lo deja ahí, impasible. Es alguien que está en una actitud pasiva. Sin embargo, tiene la espada en una mano y la copa en la otra. A mí esto lo que me viene a decir es que esta persona desea manifestar sus sentimientos. Desea revelarte una verdad. Tenemos la espada. Desea cortar con esta frialdad, con este contacto cero, probablemente que muchos estéis en contacto cero. Y manifestar realmente, tenemos aquí la energía del infinito, los sentimientos, que las copas hablan de sentimientos, emociones, que esta persona tiene con respecto a ti. Yo estoy sintiendo una persona que se controla mucho. Fíjate, las de pentáculos. Yo siento que finalmente esta persona va a tomar la oportunidad. O quiere o desea tomar la oportunidad de un nuevo comienzo contigo. Y aquí se puede presentar una oportunidad para abrir una puerta. A pesar de las dudas, a pesar de la confusión. Porque fíjate, este pentáculo dorado está rodeado de muchos nubarrones. Aquí hay situaciones que no están claras entre los dos. Y que necesitáis aclarar. Y probablemente esta persona se quiera dar la oportunidad de aclararte muchas cosas o de dejar luz de muchas situaciones que han quedado inconclusas entre los dos. Cinco de copas. Mira, probablemente esta persona está sintiendo mucho tu ausencia. Y se esté refugiando en la bebida o en el alcohol. Probablemente esta persona trasnoche o pasa mucho tiempo en los bares. Porque hay una tristeza profunda en esta persona. Se lamenta. Se está lamentando muchísimo. Porque se siente que ha perdido muchas oportunidades contigo. Que ha dejado escapar muchas oportunidades contigo. Es alguien que se está fustigando muchísimo. Que está muy arrepentido, arrepentida. Que está muy triste. Es alguien que siente un profundo vacío. Y es alguien que probablemente se desahogue en las tabernas, en los bares. O que esté intentando refugiarse en la bebida o en el alcohol. Es alguien que siente que te ha perdido. Y que ya no tiene ninguna oportunidad contigo. Que ha dejado escapar contigo una oportunidad de oro. Para tener algo sólido y estable. Una relación duradera. Tenemos la carta del ermitaño. Esta persona ahora mismo está sumida en una profunda oscuridad. Es alguien que se hace muchas preguntas. No entiende cómo pudo dejar escapar esta oportunidad. Cómo pudo hacer las cosas tan mal. Es alguien que ahora mismo está en silencio. Es alguien que ahora mismo está meditando, reflexionando. Que necesita de su tiempo de soledad. Para poder aclarar su mente. Porque tiene muchas dudas, muchas preguntas. Se siente muy confundido o confundida. Está intentando encontrar luz. Guía para saber qué camino tomar. De qué manera arreglar esto. Qué decisión debe tomar. Tenemos energía de Virgo aquí también otra vez en la lectura. Rey de copas. ¿Por qué? Porque esta persona tiene sentimientos. Tenemos aquí energías de agua, cáncer, escorpio, piscis. Esta persona en este tiempo de meditación y de reflexión y de autoconocimiento. Se está dando cuenta de que tiene más sentimientos hacia ti de lo que creía en un principio. Que tiene sentimientos muy profundos hacia ti. Y no para de recordarte. Tenemos el rey de copas y el seis de copas. Es alguien que ahora mismo está conectando mucho con sus emociones. Con sus recuerdos. Con esos momentos que habéis compartido. Momentos románticos de encuentros que habéis compartido. Y es alguien que te añora, que te echa de menos y que le haces mucha falta. Necesitas sentir ese calor, esos sentimientos que tú le entregabas a él o a ella. Conseguiste despertar en esta persona sentimientos. Viejos sentimientos que tenía aparcados. De alguna manera revivir sentimientos de algún amor del pasado, de la infancia. De un amor romántico que tuvo en la adolescencia. Es como que se sintió otra vez que volvía a enamorarse como la primera vez que se enamoró. Me dicen. Y es alguien que está siendo consciente de ello. Y que te está recordando recurrentemente, constantemente. La carta del Papa. Energía de Tauro. Por ahora, probablemente esta persona haya pedido consejo a alguien más sabio. Alguien más mayor. De alguna manera para encontrar la llave a toda esta situación o la solución. Porque es alguien que quiere manifestar lo que desea. Pero no sabe cómo hacerlo. Quiere hacer las cosas bien y quiere hacerlo correcto. Es alguien que ahora mismo está vibrando en un mayor nivel espiritual de lo que estaba vibrando cuando lo conociste o la conociste. Es alguien que ahora mismo está en un proceso de maduración, de reconocimiento, de sabiduría. Alguien que probablemente haya pedido consejo a alguien más para que le ayude en esta situación. La carta del carro. Energía de Cáncer. Mira, probablemente esta persona con la que ha hablado le haya dicho que vaya a buscarte, que te busque. Que no pierda esta oportunidad que el destino o el universo le brindó en su momento. Que tire hacia adelante, que tome las riendas de la situación y que vaya a buscarte. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que pueda tener en el camino. Esta persona se ha dado cuenta de que lo correcto es que tome las riendas de la situación y tengáis una conversación. Esta persona quiere hablar contigo, quiere tener una conversación cara a cara contigo. Y probablemente te pida una oportunidad. Fíjate que me vuelven a hablar de esta persona. Probablemente haya tenido problemas con la bebida. O se haya refugiado mucho en la bebida. En este tiempo que ha estado en silencio, en soledad. Tenemos el 5 de copas y el 9 de copas. Finalmente yo siento que va a dejar de martirizarse, de culparse. De alguna manera dejar ese estado de víctima. Y finalmente aquí hay un deseo que se hace realidad. Un deseo que se cumple. Y probablemente es algo que tú estabas deseando. El que esta persona tomara la decisión correcta y avanzara en la conexión fuera a tu encuentro. Te buscase para tener una conversación. Y daros la oportunidad de aclarar muchas cosas que quedaron inconclusas. De ahí la carta de los ángeles que te decía. Recibir no conlleva riesgos. Que te permitas recibirlo a esta persona. Y esto es lo que me están diciendo las cartas. Abre tus brazos. Permite recibir a esta persona. Porque es algo que tú has deseado por mucho tiempo. Y que tú has esperado por mucho tiempo. Y aquí yo veo un encuentro. Veo un encuentro, una celebración. Entre los dos. Probablemente sea en algún acontecimiento social, familiar. O que esta persona te vaya a invitar a algún acontecimiento. De algún tipo de celebración. Para que podáis compartir un momento. De tranquilidad, de paz. Es alguien que contigo encuentra ese refugio. Esa armonía. Fíjate que tú te me apareces como una reina de pentáculos. Alguien que ahora se está dando el valor. Que antes probablemente no se estaba dando. Mira, esta persona desea un compromiso contigo. Tenemos la carta del hierofante y el cuatro de bastos. Esta persona probablemente quiera compartir el mismo techo contigo. Quiera tener una convivencia. Algo sólido contigo. Reina de pentáculos. Porque te está viendo como una persona. Sólida, estable. Abundante en todos los sentidos. Fíjate que el traje de esta mujer es de color dorado. Tú te estás dando ese valor. Que esta persona probablemente no te haya dado. Y tú hayas sido una persona que siempre ha buscado algo serio. Algo estable. Un compromiso. Y esta persona haya estado en un cruce de caminos. Tenemos el dos de bastos. Es alguien que en la distancia ha estado pensando si hacerte esta propuesta o no. Si dar un paso hacia adelante o no. Si quedarse donde estaba o tirar hacia adelante. Pero es alguien que a pesar de la distancia y del silencio se ve a futuro contigo. Fíjate es alguien que ve que tú eres la persona con quien quiere compartir su mundo contigo. Que tú eres la persona idónea. La persona perfecta con quien tener una relación de compromiso y una estabilidad. Pero aquí hay mucha desconfianza por tu parte. Esta persona no obró de manera correcta en el pasado. Tenemos el siete de espadas. Y probablemente tú desconfíes de las promesas que puede hacerte esta persona. Hay mucha desconfianza. Esta persona fue un ladrón de emociones. Esta persona no jugó limpio en el pasado. Siete de bastos, siete de espadas. Tenemos el siete, siete. Busca el significado del número siete que se repite en la lectura. Y probablemente tú estés a la defensiva. O no quieras tener un encuentro con esta persona. O no quieras volverle a dar una oportunidad. ¿Por qué? Porque probablemente en el pasado te mintió o te engañó. O no estás viendo que sea una persona sincera. O no confíes al 100% en esta persona. Porque yo estoy viendo que tú vas a ser como un bloque de hielo. Y que vas a poner muchos obstáculos a esta persona. Para que esta persona se pueda acercar a ti. No veo que se lo pongas fácil a esta persona. Y probablemente te encuentre en una actitud un tanto a la defensiva. ¿Por qué? Tenemos aquí el tres de copas. Probablemente porque esta persona. En la vida de esta persona había una tercera persona o había alguien más. Tenemos el cinco de copas y el nueve de copas. Con el tres de copas. O sea, una persona que le guste mucho el salir de fiesta. El beber por las noches. El conocer. En esa vida nocturna el conocer a más personas. O sea, alguien abierto a conocer a más personas. Y probablemente esta vida tan nocturna o tan noctámbula de esta persona. Es lo que a ti no te gusta. Y es lo que tú estás de alguna manera impidiendo a esta persona que llega a tu vida. Por este tipo de actitudes, de conductas o de patrones de conducta que tiene esta persona. Porque me recalcan mucho eso. Que es una persona que en el pasado le ha gustado mucho salir. Bueno, pues. Esa vida noctámbula. El vivir esas fiestas. El conocer a gente. El abrirse a otras personas. Es algo que a ti no te gusta. Y es algo que tú. Bueno, pues. No vas a dejar que esta persona. Regrese a tu vida. Siguiendo el mismo patrón de conducta. Porque yo estoy sintiendo a una persona. Carismática. A una persona que le gusta gustar. A una persona que siempre ha tenido. Las opciones abiertas. Y aquí con el as de espadas. Probablemente hubo un corte. Debido a la mala praxis de esta persona. Esa mala conducta. Hay algo, una verdad que se te reveló. Con el as de espadas. Y que tú decidiste cortar. Porque viste que esta persona estaba abierta o abierta a conocer a más personas. Yo estoy viendo que en este encuentro puede haber una conversación reveladora. Aunque probablemente se reveló una verdad. Que hizo que tú cortaras esta conexión. La carta de la fuerza. Energía de Leo. Mira, aquí me están hablando de que esta persona probablemente en muchas ocasiones se presentó ante ti después de una noche de fiesta con heridas, con magulladuras. Aquí me están hablando de que probablemente hubo un episodio que esta persona salió mal herido o mal herida.